¡Pero bien! ¡Pero bien! ¡Pero bien! Sí, ahora se me ha ido mejor, ¿verdad? Bueno, esta canción me ha dedicado al papi de todos. Al gran Jerónimo Zambrana Agostinelli. ¡Con dos cojones! Vamos, vamos, vamos. ¡Síntelo que sea! ¡Gracias! 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 ¡Gracias, א avail! ¡Gracias! 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 Fero, vaya te paro! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 Bueno, no hay que decir nada, muchísimas gracias por venir más en Jueves, vacaciones, muchísimas gracias a todos, nos debéis una cerveza. Bueno, perdón, bueno, sí, mejor, nos debéis una cerveza. Un besazo.